Finalmente las Misses Centroamericanas y de todo el mundo se encuentran en Tailandia para la edición número 67 de Miss Universo. Las reinas de belleza Natalia Carvajal de Costa Rica, Adriana Paniagua de Nicaragua, Rosa Yvette Montezuma de Panamá, Lucía Rodríguez de Honduras y Marisela de Monte Cristo de El Salvador se encuentran en el país asiático. Las Centroamericanas se preparan y entrenan juntas para el Certamen de Belleza que se celebrará el próximo domingo 16 de diciembre en el Centro de Convenciones Impact Arena en Bangkok. Hasta el momento las Misses Centroamericanas se han reunido también con Valeria Morales de Colombia, Ángela Ponce de España y Andrea Toscano de México. En el certamen participarán 91 mujeres quienes se encuentran muy activas en sus redes sociales en donde comparten sus experiencias, rutinas de ejercicio y los lugares que van conociendo en el país del sudeste asiático.